La emotiva ceremonia se realizó en la base militar de Pichari en Cusco. El ministro de defensa Jorge Moscoso Flores llegó hasta la región imperial para rendir homenaje al suboficial del ejército que murió en un enfrentamiento con remanentes terroristas. Cumpliendo con su deber y defendiendo su patria, entregó lo más sagrado que es su vida. Por eso estamos hoy aquí, con ese doble sentimiento, ese sentimiento de apoyo a los guerreros y ese sentimiento de dolor que nos embarga por la partida de Joiner. El titular de la cartera de defensa también reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas para pacificar el Braem. De terminar con esos remanentes, de esos delincuentes que todavía permanecen en grupo reducido, con inteligencia, con paciencia, con capacidad profesional y operando exactamente donde debemos operar, vamos a ir neutralizándolos. El suboficial del ejército, Joiner López, perdió la vida el último viernes, cuando también fue abatido Juan Carlos Badajoz Bizarre, alias Miguel Bomba, presunto mando militar y miembro suplente de los remanentes de Sendero Luminoso. El cuerpo del suboficial fue trasladado a Guamanga y luego será llevado a su tierra natal, en la región San Martín, donde recibirá los honores correspondientes.